Dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron retirados de sus labores de protección en el complejo educativo José Pantoja Hijo de la Unión, luego que se les disparara una de sus armas de fuego al interior del centro de votación. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada producto del accidente, pues el disparo se realizó contra el concreto. Gracias por ver el video.